¡Wow! ¡Una máquina de pompas! Mira Mariela, aquí tenemos el Live Show Bubble One. ¡Papá, es un show de luces con pompas! Trae un bote de jabón que no es tóxico, es ecológico y no mancha. Pongo yo el jabón y comenzamos la diversión en familia. Mira Mariela, y esta novedad es el Thrilling Bubble One. ¿Quieres ver cómo funciona? Papá, trae para acá que ya sé cómo funciona. Cuando la abrís, giras la palanca y más rápido lo mueves, más pompas haces. ¡Que comience la fiesta! ¡Papá, que se me ha caído mi máquina de pompas! ¿Dónde, Mariela? ¡Ahí! 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 ¡Oh, oh, oh! Es que con las máquinas de pompas de Gazilion, la diversión para la familia está asegurada, Mariela. ¡Ahí!